Música Agradezco mucho tener la oportunidad de estar presente hoy en esta casa de acompañarlos en el día en el que conmemoran el aniversario de la escuela 1335, profesor Alberto Rovna Como dijeron recién, vine en representación de nuestro intendente el doctor Amadeo Enrique Vallejos a entregarles este presente que nos llena de orgullo que es la bandera de nuestra ciudad Como bien contaron los alumnos de cuarto grado lo que simbolizan los colores y los símbolos de la bandera Quiero contarles también que la bandera fue diseñada por un joven artista de Reconquista, Gabriel Flores Estaría encantado de venir a la escuela a visitarlos y a contarles cómo se inspiró en la creación de la bandera de nuestra ciudad y cómo quiso él a través de esos colores y esos símbolos mostrar al mundo cuál es su idea de Reconquista Así que, bueno, espero que este día de cumpleaños anticipe un tiempo sorprendente un tiempo en el que haya muchos proyectos que incluyan a las familias de la escuela, a la comunidad, a su gente y de proyectos que sean inspiradores para ser cada día más felices Muchas gracias Bueno, yo quiero agradecer a Cecilia que nos trajo la bandera Es realmente emocionante que alguien de la municipalidad nos venga y nos entrega Tiene un valor muy emotivo así Así que, bueno, vamos a honrarla y ya la vamos a tener en nuestros actos siempre Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!